En la esquina, roja, procedente del crew, Training Youth de Edenia, con 16 combates, 13 victorias, desde Holanda, recibamos con eso, un gran aplauso para Daisy Emily. Suba el sábado, Daisy Emily. Presentamos a Surriban, en la esquina, azul, con 36 combates, 27 victorias, desde el crew titanes, desde España, la campeona de España, Sheila García. Ha venido desde portuganos, la guerrera, Sheila García. El compromiso, ocho personas, la lucha de una férmina, que va a chupar el rostro del rival cuando cambie a tu cara, imágenes que ya conoces más que llegarán, la recompensa bruto de vivir sacrificada, libros fines de semana para entre, se van a entrenar, ¡Viva! La sangre no sabe salar ni amarga cuando se gana, lo sabes bien, ¿verdad? Papá no lo esperaba, con el orgullo de ellos se pagan largas jornadas, siempre que te caigas te levantarán, pisa más fuerte, machácala, escupe tu energía y rabia acumulada. Tres asaltos de tres minutos. Peñedoras entro. Venga… Venga, 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 venga Al pecho, Seida, al pecho Al pecho Eso es, muy bien Las manos, las manos Ahora ya respondo Esa es, sigue, sigue ¡Vamos! Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Muy bien, muy bien Un minuto, décimo. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Que no se digan!